Este que ven aquí era un bosque prístino unos días atrás, pero ahora está completamente quemado y con algunas regiones aún en llamas. Y desafortunadamente este fenómeno se repite miles y miles de veces en todo el suroeste de Francia. En principio, es importante estar preparados para abordar muchos más incendios forestales de este tipo, ya que el clima continúa cambiando y es cada vez más caluroso y más seco. Además, el cambio climático tiene un papel importante aquí, ya que facilita las condiciones para los incendios. Y es hora de explicar las causas detrás de esto. Primero, se necesita muy poco para iniciar un incendio forestal, y esto es el clima correcto, un combustible y una chispa. Y aun si el cambio climático no existiera, esto no evitaría que se produzcan incendios forestales. De hecho, son un fenómeno necesario para el ecosistema ya que eliminan el material orgánico muerto. Pero sí serían mucho menos frecuentes y masivos sin las consecuencias del calentamiento global. Sin mencionar que las sequías y el aumento de temperatura propios del cambio climático facilitan el inicio de las llamas y su propagación. Por otro lado, el oxígeno característico del clima cálido, seco y ventoso alimenta las llamas y hace que se propaguen rápidamente. Por lo que actualmente estos incendios permanentes se siguen propagando por sí mismos, con una intensidad y una persistencia a los que la naturaleza no se puede adaptar. Sin mencionar que esto también dificulta la regeneración natural de los bosques. Como consecuencia, también hay más plantas inflamables como pastos y arbustos que son yesca perfecta para futuros incendios. Asimismo, el aire caliente funciona como una esponja y absorbe agua del suelo, las plantas y los árboles. Y esto hace que toda la vegetación quede totalmente seca y sea la leña ideal para un incendio. Además, cuanto más caliente sea el aire, más capacidad tiene de contener vapor de agua, por lo que todo el material orgánico del suelo se seca por completo durante las olas de calor. Y si a esto se le suma el aumento continuo de la temperatura por el calentamiento global, incluso los árboles y las plantas con raíces profundas pueden secarse y convertirse en combustible. Por otro lado, estos incendios pueden generarse de forma natural simplemente por el calor intenso del sol. Sin embargo, generalmente somos nosotros los responsables de iniciarlos, ya sea por una colilla mal apagada o por una fogata que comienza a propagarse por el clima seco y caluroso. Tenemos que saber lidiar con este tipo de incidentes, ya que probablemente cada vez sean más frecuentes. No es una situación momentánea, sino que desafortunadamente estos incendios seguirán ocurriendo. Los incendios forestales son cada vez más frecuentes, su capacidad de propagación sigue aumentando y ha llegado a desatar incendios en regiones imprevistas. Por lo que si no tomamos medidas más drásticas para abordar el cambio climático, solo nos espera un futuro de devastación natural absoluta.